¿Sabías que Una mujer bajo la lluvia es un remake de una película de Edgar Neville? La encuentras interesante. La comedia que dirigió Edgar Neville en 1945 se llamó La vida en un hilo y su original guión fue copiado años después en el éxito de Hollywood Dos vidas en un instante, protagonizado por Gwyneth Paltrow. ¿Esta historia es de verdad o la está usted inventando?